Hola, soy Víctor. En esta ocasión, en este video, vamos a realizar una serie de ejercicios para relajar nuestro cuerpo y tranquilizar la mente. Pero en esta ocasión primero vamos a hacer un calentamiento especial y después comenzamos con la serie de estos ejercicios. Bien, entonces vamos a comenzar a calentar un poquito nuestras muñecas, cruzar los dedos y comenzamos con el círculo hacia un lado. Hacemos 10 repeticiones. Y hacemos el mismo ejercicio en el sentido contrario. Vamos a repetir el mismo ejercicio, pero ahora combinando el movimiento con la rotación de un tobillo. Ponemos la punta del piso y hacemos el mismo ejercicio. Y hacemos el ejercicio al lado contrario, siendo el círculo con el tobillo hacia el otro lado. Y así como estamos manteniendo los dedos cruzados, vamos a girar el mismo ejercicio. las palmas apuntando hacia arriba y vamos a estirar nuestros codos lo más que podamos intentamos estirar el rango máximo de amplitud apertura que tengamos y ahí vamos a estirar hacia un lado háganlo despacio con calma intenten que su ombligo apunte hacia enfrente mantengan los codos estirados diez segunditos y si regresamos hacia el centro y hacemos lo mismo del otro lado recuerden el ombligo apuntando al frente y su vista al frente no vean al piso no flexionen el cuello regresamos al centro y bajamos los brazos ahora vamos con el cuello subir los hombros y llevar la barbilla hacia arriba y mantener diez segunditos estirar el cuello y en esta postura con los hombros arriba llevamos la barbilla hacia abajo diez segunditos regresamos al centro y bajamos nuestros hombros ahora vamos hacia un lado igual con el cuello llevar la oreja la oreja hacia un lado manteniendo la barbilla hacia el frente y sin levantar el hombro bajamos diez segunditos y regresamos al centro y hacemos lo mismo del otro lado y por último hacemos nuestro círculo completo con el cuello hacia un lado y diez círculos con calma despacio y hacemos lo mismo del otro lado Y, A, San, Su, O, Y, O, Chi, Ba, Y, O, Y, Sh, al centro. Y ahora vamos con los hombros, hacer un círculo a su lado, círculo grande. Y, diez, círculos, A, San, Su, O, Dio, Chi, Ba, Y, O, Y, Sh, Y, S.